¡Suscríbete! 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 Recuerda hasta aquellos días en los que nos sentían todos desde la noche hacíamos sentado un coche y hacíamos lo que nos salía de los cojones una seguida sin escalones enloquecidos como eliminados de horricones tanto de más emociones me contaban al día después del toque y ahora que ha llovido tanto se me viene a la memoria éramos como hermanos y sólo quedan historias se me coge el corazón se me nubla la merganta con echar la vista atrás y no queda casi nada casi nada casi nada casi nada casi nada ¡Suscríbete! 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 en este momento y escucha bien lo que vamos a contarte ha llegado el momento de ponerse a bailar con este ritmo sabrosón que incendiará tu cerebro así que ábrete una cerveza levanta el puño y grita bien alto somos los de abajo y vamos a por los de arriba únete al comando secular arriba la clase obrera vamos a por ti y amazcal somos el comando seculares música 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 mereka ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!